¿Cómo que no tenés voz? ¿Qué pasó? ¿Qué? No sé, no sé qué pasó después del show. ¿Qué? Sin vos no puedo hablar, no tengo voz. Bueno, escúchame, tranquila. Yo voy a llamar a Angie, a Pablo, no sé, alguien para que nos ayude. No se puede enterar nadie. No se puede enterar nadie de esto. No, Bilu, pero tenés que ver un médico. No puede ser que das de cuenta como que no pasa nada. Bueno, pero si ajo reposo en la voz y descansar a vos, seguramente te podés ver. Ay, mira, mira, ¿cómo estás? Escúchame, no, hay que ver a un especialista. ¿Por qué no vamos para tu casa? ¿Ya vamos a salir? Papá no se puede enterar, Cami. Es imposible, papá, no se puede enterar de esto. Bueno, pero no podés seguir ocultándote de tu papá, de la gente en el estudio, ¿no? Alguien tiene que saberlo. Yo te prometo que vamos a ir al médico, que vamos a ir al médico y hasta que no se sepa que tengo, por favor, no digas nada, ¿sí? ¡Bravo! ¡Bravo, Violeta, bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! Estuviste espectacular, magnífica. Fue una cosa que explotó por todos lados. Los productores están totalmente... ¡Uuuh! Una cosa que explotó, una ola de explosiones que se apagó porque es agua, ¿entendés? ¡Ja, ja, ja! ¡Las! ¡Snack! ¿Estás contenta? Decía algo, ¿sonreí? ¿Violeta, te pasa algo? ¡Ey, Maruti, cuénteme! ¿Qué tal la repercusión? ¿Cómo fue el portal? ¿Qué tal? Ah, bueno, bueno, el portal sí, realmente tuvo muchas visitas, fue como una especie de récord de visitas. ¡Ay, qué barato! Pero no, igual yo lo que me importa... ¡Qué bien, qué, qué! ¿Qué? ¡Ahí está, Violeta, adelante! Ah, no, le hubiera ido al baño, no se preocupe. Yo ahora, cuando la vea le digo que usted la está buscando, ¿sí? Ah, bueno. ¡Eh, se fue también! ¡Ahí está! ¿Qué tal, Francesca, Camila? ¿Qué dijeron? ¿Qué pasó con Violeta? Ah, Violeta. Que yo decía a Violeta que estoy cansada de los celos de Ludmila con Violeta. ¿Qué? Violeta no sé qué, Violeta, Violeta... Claro, es que si ustedes, los profesores del estudio, no le prestaran tanta atención y no le dieran tantos privilegios, yo quizás no me sentiría como opacada en la esquina del universo. Mira, Ludmila, si vos te sentís opacada en la esquina del universo es porque no sabés trabajar en equipo. Y no te das cuenta que los demás son importantes para vos, para que vos puedas brillar. Así como vos para los demás. Hasta que no entiendas eso, no vas a poder nunca brillar como Violeta. Ah, ¿habló la tía Angie o la profesora? Habló Angie, tu profesora. La que cree que sos tanto o más talentosa que Violeta. Pero hasta que vos no te des cuenta y no cambies tu actitud, no vas a llegar a ningún lado. Te lo aseguro. Y mira, si estoy insistiendo con vos, es porque confío que en algún momento vas a cambiar. Estuviste muy bien arriba del escenario. Te felicito. Y vos, Nati, estuviste muy bien, pero te digo una cosa. Si no le dedicaras tanto tiempo a Ludmila y lo administraras para vos, serías todavía mejor artista. De verdad te lo digo. Me felicito, chicas. Estuvieron muy bien. ¿Ves lo que haces? Ah, salvarte a pellejo. No, hiciste que tenga que soportar el discurso de la tía Angie. Ah, ¿no hubiera pasado si no te hubieras aliado con Diego? No lo digas más en voz alta. ¿Sabes qué? Que no cuenten más conmigo. ¿Te queda claro? Clarito. No sé por qué hoy todo el universo confabula en contra mí.